Hola, ¿cómo están? Marianela por aquí, Lanela. En Instagram, Ravelry y Etsy me encuentras como Lanela Pops. Hoy les hablo desde mi canal de YouTube, el blog de Lanela. En este canal puedes encontrar distinto contenido, algunos tutoriales, algunas técnicas de tejido y capítulos como este, donde grabo podcast, en las que te cuento lo que he tejido en el último tiempo. Hoy es lunes 28 de febrero, es oficialmente el último día de mis vacaciones y quiero compartirlo contigo. Así que si te gusta el tejido, si te gustan las lanas, si eres fanático de los palillos y también del crochet, ¿por qué no? ¿Por qué no vas a buscar un tecito, una agüita u otra cosita? Y yo te acompaño mientras tú tejes. ¡Tarán! Esto es lo primero que te quiero mostrar. Es mi Gaudí suéter que tejí en el Retrocal del mes de enero. No me acuerdo si en el último episodio, porque yo suelo ver los episodios que grabo, cuando no hay episodios nuevos de otras colegas a las que les mando un beso, yo veo mis capítulos. Pero este verano, la verdad es que no me vi, porque vacaciones y estuve haciendo otras cosas. Así que no recuerdo si el capítulo pasado la había terminado. Creo que me ha faltado una manga. Puede ser. Pero ahora está completamente terminado y bloqueado. ¡Y lo amo! Estoy profundamente enamorada de mi Gaudí suéter. Este es un patrón de Yulin y Dean Paris que tejimos junto con mis compañeras de Cal en el Retrocal de enero. Este patrón yo lo tejí con palillo 2,75 porque me dio la atención recién ahí. Pero, ¿a qué talla me hice? Creo que me hice la talla M. Me hice la talla M y tejí, eso sí, lo conversamos. Y eso es lo bueno de tejer en Cal. En la primera reunión del Cal, algunas chicas comentaron que eran demasiados puntos para este patrón y que habían visto proyectos en los que se notaba esto muy desbocado, muy jetón. Entonces, en esa primera reunión virtual que tuvimos, hubo lluvia de ideas. Yo me quedé con aquella que bajó mucho, mucho el número del palillo. Yo tejí con dos, apenas con dos, el cuello. Sin alterar nada en el patrón. Y después continué con 2,75 y la verdad es que quedó súper, súper bien el cuello. Otras prefirieron hacer un montaje provisional de puntos y hacerse cargo del cuello una vez terminado, ¿cierto? El suétero. La Cindy, besos guapa, creo que ella partió con más puntos, con los puntos de la talla siguiente, corrígeme, Cindy, si estoy equivocada. Creo que montó más puntos los correspondientes a la talla siguiente y después que hizo el cuello, modificó o ajustó. Algo así. Si no, vayan a ver, ¿cierto? En el video de la Cindy en el que habla de este tema. Así es que, a mí, gracias a Dios, no me pasó de eso, no quedó jetón, quedó bastante, bastante bien. Está tejido con un montaje retorcido, aquí en el cuello, puños y pretina. Un jacar, que es lo más vistoso, ¿cierto? Este patrón tiene, además, un trabajo de color en mangas y en la base, en la pretina, pero yo no se lo hice porque de las flojas. La verdad es que encuentro que tiene tanta información que no quise cargarlo más. Los colores que ocupé no son los que originalmente había decidido. De hecho, debo reconocer que me costó mucho, mucho la elección del pilado. Había partido por esta madeja. Esta era la que yo había escogido y que no me había costado poco escoger. La vi en una bolsa de lanas maravillosas que tiene mi amiga Liz, de mi enredo, a la que le mando un beso gigante. Te quiero. Y ella me la cedió. No me la regaló porque quedamos en que más adelante íbamos a hacer un trueque que nunca se ha realizado. Pero yo estoy consciente, Liz, que esta madeja, ¿cierto? Tiene un costo. Y que algún día vamos a juntarnos y vamos a mirar, ¿cierto? ¿Qué de lo que yo tengo te puede interesar? Y te devuelvo. Pero pasó que yo había comprado esta lanita que es como un azul paquete de vela. Así lo conozco yo. No sé por qué se le llama azul paquete de vela. Si alguien sabe, que me lo cuente. Y no contrastaba. No contrastaba lo suficiente. Así es que al final deshice lo que llevaba, que no era mucho, y partí de nuevo. Pero no tenía nada de ganas de comprar. Así es que fui a mi cajoncito de las lanas mágicas y encontré esta. Que es una lanita que yo había comprado en chucao, lanas chucao, hace tiempo. Ahora en unos 4 o 5 meses. Y esta sí, esta sí, contrastó, pero por lo menos yo encuentro que se ve demasiado, demasiado linda. ¿Cuánto ocupé? De la madeja azul ocupé 300 gramos y los ocupé justo. Así, justo. No me sobró nada. No me sobró nada. De hecho, yo había hecho, cierto, los puños en el color de contraste para poder optimizar el color principal y añadírselo al cuerpo. Pero sucedió que con el bloqueo, san bloqueo, creció bastante el puño y pude recuperar esa lanita del color de contraste y extender con el color principal los puños que era mi idea original. El largo, lo que me dio, que fue esto. Ups. ¿Qué fue eso? A ver si me enfiro. Ahí. Yo diría que es media cadera, que es un largo que a mí me acomoda mucho porque yo uso pantalones anchos. Perdón, pantalones altos. Pantalones altos. Así que ese largo me acomoda bastante. Modificaciones al patrón. Además del tema de no hacer el trabajo de color. una vez que terminé el canesú, separé el cuerpo y me lo probé, me di cuenta de que eran muchos puntos para mi cuerpecito. Mi cuerpecito lindo. No, yo ya les he contado mi truco. Yo tengo un poquito de pechuga, entonces si me hago las cosas muy anchas siento que me veo muy boxy. Y no es mi intención. Entonces, lo que hice fue hacer disminuciones más o menos por aquí. No sé si se notan. Pero me acuerdo que fue algo así como ocho puntos, una disminución, ocho puntos, una disminución y quedó bastante, bastante. Mira. En el cuerpo alterné madejas, así es que el color queda bastante definido. Y en los mangas no lo hice, pero estaban súper bien teñados. Creo que algo se nota, pero muy poquito. Así es que quedé súper, súper conforme con la modificación que le hice. ¿Qué más? Decir, ¿cuánto ocupé? Del color principal que es una lana Merino Super Watch del madejero, ocupé los 300 gramos así, 300 gramos. Y del color de contraste que era de lana chucao, ocupé, lo anoté, porque estoy así muy aplicada, ocupé más o menos 50 gramos. Ocupé más o menos 50 gramos. Y estoy feliz porque tengo un Gaudi suéter que yo deseaba desde hace mucho rato. Por lo menos un año yo creo que quise este suéter y estoy muy, muy feliz con el resultado. Creo que lo usaré mucho. Lo usaré mucho. Y ahora sí, las amo, pero me sacaron el suéter porque hace mucho, mucho, mucho calor en Santiago todavía. qué lindo, ¿cierto? Han habido muchos otros Gaudi dando vuelta en redes sociales. ¿Cuál más bello que otro? Este cal no ha terminado. Hicimos, sí, un sorteo para las personas que ya terminaron el Canesú en la reunión general del retrocal. pero el WhatsApp dentro del cual conversamos acerca del patrón con las chicas que lo compraron, yo creo que lo vamos a tener vigente durante todo marzo para las rezagadas. Yo creo que tres meses es un tiempo prudente para tener una vía de comunicación directa y expedita de gente que esté como es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué más decirte? Que lo amo, que lo amo, que lo voy a usar mucho y que es mi primer proyecto terminado terminado del mes de febrero. ¿Qué más tejí? Durante febrero se desarrolló también un CAL que está organizado por la Carmencita con la ayuda de la Claudia y todo el resto de las chicas del FOREVERCAL. El FOREVERCAL que es un CAL que busca lo mismo que el retro CAL tejer en conjunto, en comunidad proyectos a los que se sometió a votación porque las chicas del FOREVERCAL son súper súper organizadas y el primer proyecto que se tejió fue el RANÚNCULOS. El RANÚNCULOS. Yo ya me había tejido un RANÚNCULOS pero ustedes saben la pasta tira. Entonces cuando yo vi que estaban organizando el CAL yo dije yo ya me lo tejí miré para el lado no yo no yo paso tengo otros proyectos voy a tejer otras cosas pero bastó que la Carmencita me escribiera y me dijera Nela no lo vaya a tejer. prendí con agua porque una es así una no es de una no es de palo así que ya ya yo voy yo voy yo voy así que me metí al FOREVERCAL un beso a todas mis compañeras de CAL y ya ¿con qué lo dejo? porque yo no quería gastar plata que ustedes saben así que me fui a mirar y yo me había comprado una lana alternativa a esta en diciembre yo tenía dos opciones una lana celeste de madeja oveja y esta que fue en definitiva la que ocupé vamos a prender el aire porque si no nos vamos a derretir y yo tenía 300 gramos de la lanita de madeja oveja me alcanzaba de sobra y decidí hacerlo con manga larga hacerlo con manga larga para porque la lanita es lana merino pero no es merino super guacha entonces va a ser calentito para el invierno un ranunculus de invierno y me lo tejí me lo tejí mi ranunculus celeste que tejí con las compañías de las chicas de el retrocal voy a dejar una foto por aquí de mi hija pequeña modelándolo ahí se le ve obviamente mucho más lindo que a mí así que vamos a ocupar esa foto lo tejí con palillos número 6 como indica el patrón entiendo que el patrón fue escalado a distintas tallas cuando yo lo tejí no estaba todavía esa actualización del patrón pero ahora si tú lo compras va a venir tallado lo que hace mucho más fácil tomar la decisión de tejerlo yo me lo tejí tal cual hice los aumentos del raglan y no voy a opinar mucho más de este patrón porque es muy muy tejido en el mundo mundial solo decir que yo amo mi ranunculus tejido con madeja oveja en el fuerebercal del mes de febrero ocupe 200 gramos exactamente 200 gramos de esta lanita merino de madeja oveja con palillo número 6 como te comenté y no hice ninguna modificación al patrón que tiene una pequeña holgura y que me encanta yo creo que lo voy a ocupar mucho ¿qué más? ah lo único ¿qué? ¿por qué pasa que uno es tan consciente de algunas cosas y después se olvida es más yo estoy este comentario que les voy a decir ahora lo hice dentro del mismo cal dentro de la reunión y es que yo iba a ordir con montaje retorcido alemán para que no tuviera problema de ponérmelo porque eran solo 60 puntos de inicio otras chicas partieron con 90 puntos para no tener ningún problema y yo vine y monté 60 puntos con montaje de hebra larga obviamente me costaba que entrara la cabecita pero San bloqueo hizo su magia y ahora me entra perfecto que se lo ponga que se lo ponga así total ya nos estamos asando así que qué importa que quedó igual bien el cuello entonces la verdad es que el bloqueo soluciona harto las cosas yo antes no era fanática del bloqueo pero ahora el bloqueo me ha tapado mi boca porque de verdad que soluciona muchos muchos problemas ni el Gaudí ni el Ranunculus serán usurpados por mis hijas porque a ninguna de las dos les gusta el color celeste así es que estos suéteres serán para mí serán para mí no corre en cambio la misma suerte el proyecto que te voy a mostrar a continuación en el retrocal nos hemos propuesto tejer suéteres icónicos cierto que ya son creo que la regla que nos pusimos es que tenga más de un año que el suéter haya nacido hace más de un año el diseño y yo quería tejerme desde hace mucho tiempo porque yo soy fanática de la tejedora compulsiva yo se lo vi a ella vi me acuerdo de que se había demorado en terminar la última manga y yo cuando veía capítulo tras capítulo decía ya voy el coígua ya voy el coígua te lo tejo las cosas que uno piensa cuando ve los proyectos de las compañeras entonces yo ahí conocí el suéter y es que yo no vitrineo en Ravelry no tengo la costumbre de vitrineo en Ravelry yo vitrineo en los podcasts y este suéter yo lo había visto la primera vez como les decía en el podcast de La Bárbara la tejedora compulsiva a la que le mando un beso y lo puse por supuesto de los primeros en el en el retrocal quedó en el lugar número 2 después del Gaudí no atinamos y yo menos que ninguna a que era un proyecto grueso para tejerlo en verano pero le dimos le dimos le dimos y yo lo terminé lo terminé anoche no está bloqueado ni escondido las hebras todavía pero ya está terminado terminado para mí porque para mí un suéter se termina cuando se teje el último punto para otras personas yo sé que el suéter se termina solamente cuando se bloquea y solamente cuando se esconden las hebras yo la verdad no escondo todas las hebras entonces podríamos decir que mi suéter nunca está terminada yo escondo las que están a la vista esta esta que se yo pero jamás escondo la lana que se añade cierto a las mangas esta voy a decir algo me voy a confesar esa hebra yo jamás la escondo solamente escondo las hebras que se ven y yo sé que muchas hacen lo mismo marina pienso en ti para mí esto ya está terminado eh con qué lo tejí con 3.5 palillo 3.5 tejí cuello puños y pretina y con palillo 4 tejí el cuerpo tejí el cuerpo yo sé que ustedes son muy observadoras y ya se dieron cuenta que el cuello no tiene nada que ver con el diseño y yo les voy a contar lo que pasó yo había decidido tejer este suéter con otro material yo había pensado tejerlo con la nave creo que se llama la napura pero de la más gruesa no la más delgada y ya se lo había comprado hola Janice tejedora chile te mando un beso guapa y lo había empezado de hecho ahí está de la el largo sugerido con el elástico 3.1 perfecto pero pasó que yo encontré que estaba muy muy durango muy muy rígido eh y como era tan alto pensé yo que me iba a picar mucho no es que yo sea muy muy sensible pero este cuello al ser tan alto de verdad que iba a tener más contacto otros en cambio que tienen cuello redondo pasan pelas no hay contacto con el cuerpo porque uno usa por debajo una camiseta o una polera de algodón como esta entonces decidí que no iba a ocupar hice un cambio de última hora pero también decidí que no iba a desarmar porque se veía bonito dije yo esto puede resultar después en un gorro entonces lo dejé hasta ahí y lo pasé a un palillo de 40 centímetros para después poder hacerlo gorro y lo hice hice un gorrito eh con eh aprovechando cierto la pretina original hice un gorrito bien grandecito porque eh quiero que sea un gorro de hombre que voy a donar en una de las campañas ya voy a volver a ese tema y así eh no perdía eh el trabajo realizado igual pensé que yo no era de cuellos tan altos entonces dije voy a hacer un cuello más cortito el tradicional ocho vueltas este tiene dos cuatro seis ocho diez seis dieciséis vueltas voy a hacer un cuello de los que yo hago siempre de ocho a diez vueltas y empecé 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 y después cuando ya llevaba harto avanzado me di cuenta de las padas que no había hecho el elástico tres uno que hice el elástico uno uno pero cuando me di cuenta creo que iba por acá no iba a desarmar por un detalle así es que después fui consistente y también hice el elástico uno uno en la pretina así que va la primera modificación con que lo tejí lo tejí con bueno este gorro se va a ir a las campañas lo vamos a dejar por acá lo tejí con eh lana merino pima así se llama esto merino pima del madero que está por aquí esto es lo que me quedó de la tercera de la cuarta madeja de la cuarta madeja me quedaron como a ver lo anoté obvio que no obvio que sí ocupé trescientos setenta gramos acá me quedaron treinta gramitos esto es un eh algodón cincuenta por ciento merino el otro cincuenta por ciento en grosor de acá vienen doscientos metros en cien gramos estoy enamorada enamorada de este material yo no lo había ocupado nunca es el grosor perfecto es la suavidad perfecta entonces fue un súper buen cambio porque esto en el cuello va a ser pero una delicia y el precio es bastante razonable eh lo puedo decir acá no sé si será de mal gusto me costó seis mil quinientos pesos la madeja así que bastante bastante eh razonable compré seiscientos gramos eh y ocupé solo eh cuatro madejas trescientos setenta gramos me quedó eso de la cuarta así que con los otros doscientos gramos yo creo que eh voy a comprar otros colores y voy a buscar un patrón en grosor de capa para poder ocuparlo porque no las quiero devolver a veces yo se las cambio a la chica del madejero pero esta vez me gusta tanto y es un color tan neutro que yo creo que más adelante lo voy a poder ocupar el color de contraste que es el que está aquí es un color naranja oxidado que me tiñó la Janice le mando un beso a la Janice un beso le mando un beso o varios besos a la Janice eh yo le había dicho a la Janice que yo quería una lanita en colores otoñales y ella tiñó este naranjo oxidado bello sí un color de otoño es este realmente muy muy bonito y anduvo súper bien con el grosor de el algodón pima de el marijero ambos son de doscientos metros en cien gramos así que conversaron estupendamente este que está acá es una lanita corrida teñida mano con amor es que está linda la etiqueta de la Janice es tan linda eh vienen doscientos metros en cien gramos y como te digo este color hermoso lo tiñó ella un amor la tensión de la Janice de verdad de las chicas que atienden bien ella eh ocupe del color de contraste eso si lo anoté si si lo anoté ciento cincuenta gramos ocupe me quedaron entonces porque había comprado dos madejas me quedaron sesenta gramos así que esto y esto yo creo que se va a ir a mi manta de crochet multipunto porque es como los colores que tienen esto no se va a perder esto se va a la manta multipunto eterna que tiene más de un año pero no importa no hay apuro así es que ahí está mi coibua de caitlin hunter creo que no lo había visto que modificaciones hice a ver de partida hice la talla número m o era con número no me acuerdo creo que era talla m si me memoría no me falla a ver veamos por aquí yo tengo esta agenda que me regaló una de mis mejores amigas en santiago y yo no anoto nada en rave soy la peor pero si tengo la precaución de ir haciendo anotaciones aquí por ejemplo ahí están las anotaciones de lo que hice en el sbite en el naito también hice algunas anotaciones en el lisi suéter el finado porque este lo perdí lo voy a rehacer en el forever cal espérenme chicas en los vivientes el roo suéter a ver si anoté acá en el coibu y no anoté nada la masa vuelta pero no anoté nada ¿cómo tampaba? ¿cómo tampaba? bueno yo no me puedo quedar con la duda así que ustedes me van a esperar por aquí hice la talla M así es hice la talla M ¿o no? no hice la talla S la patúa hice la talla S bueno yo las cosas que hay los patrones yo los imprimo y los voy guardando en estas carpetitas con funda los voy guardando en esta carpetita con funda entonces estos son los patrones que tejí el año pasado que escándalo un escándalo todo lo que tejí el año pasado entonces puras ramas volvamos tejí en talla S con palillos número 4 con lana corridel de tejedores chile y el color principal ocupe la merino pima de el madejero lo amo tanto pero lo debo dejar ir porque este color si le gustó a mi hija mayor si le gustó a mi Vanessa mi Vanessa es universitaria friolenta y van a volver este año a sus clases presenciales así es que yo que teletrabajo en realidad no tengo ocasión de usar algo tan tan abrigador así es que me voy a despedir de él porque el corazón de una madre no tiene límites y se lo va a llevar mi pequeña falta bloquearlo esconder las hebras visibles y se lo va a llevar mi hija atención atención que ahora te voy a compartir el trabajo de mis compañeras del cal todos bellos te advierto que te van a doler los ojos de tanta belleza que te van a doler tenemos junta del retrocal pronto para dar por finalizado el coibua el 2 de marzo termina el cal después cierto va a quedar el whatsapp un par de meses más abierto para las rezagadas para seguir conversando acerca del proyecto pero yo quería terminarlo en un tiempo ¿por qué? porque si vienen nuevas cosas y acá es donde vamos a ir a la siguiente sección podemos decir entonces que lo anterior fue proyecto terminado y que ahora vamos a pasar a los proyectos futuros los proyectos futuros el retrocal del mes que viene de marzo es para tejer el summer dreams de marcela si tú quieres unirte al cal me mandas un mensaje a mi instagram arrobalanelapops yo te voy a contestar que te voy a dar mi whatsapp que me mandes el comprobante de compra una foto de tu biblioteca de Ravelry donde esté el patrón y te voy a agregar al grupo el grupo son chicas buena onda que hablamos de tejido del patrón en cuestión de manera libre porque todas ya han comprado el patrón y y Ra te inscribes es un cal abierto puedes integrarte en cualquier momento si no te gusta este este diseño te puedes incorporar el mes que viene o el mes que viene pero siempre una vez retrocalista siempre retrocalista porque las chicas por ejemplo que hicieron el cal del Gaudí en enero forman igual parte de otro grupo de whatsapp masivo que es del resto de los meses si es que quieren si no quieren se salen y tan amigas como siempre esto es libre así es que si tú te quieres incorporar no este mes sino que más adelante bacán porque como te digo es un cal abierto es tejer juntas por el placer de tejer juntas que se vaya el verano que se vaya el verano eso es lo que voy a tejer en el retrocal pero hay otras cosas también que a mi me van entusiasmando testeo 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 yo había visto hace un tiempo la primera vez que salió el llamado testeo del arco suéter de rena leiton mi coterránea te mando un beso guapa lo vi y lo encontré tan bonito pero yo en ese minuto estaba con el cohibo a la mitad entonces no paso paso lo tejeré más adelante y después cuando ya creo que había terminado o me faltaban solo las mangas o la mitad ya llevaba la mitad de la primera manga parece que volví a haber un llamado pero solamente para la talla 2 y talla 6 creo no lo acuerdo pero yo era la talla 2 le escribí rena ¿cuál es el contorno de la talla 2? me dijo 90 centímetros yo soy un poco más de 90 centímetros pero me mido acá porque eso me enseñó a mí la camilar de que hay que medirse acá no acá y yo acá sí soy 90 centímetros dije yo para mí y antes de tirarme dije yo y no quiero comprar lana porque de las tacañas y voy a mirar y tenía lana entonces le escribí yo yo quiero ser tester yo quiero ser tester y la reina me dijo yo sé ser mi tester y estoy embarcada no he hecho nada no he hecho nada porque vengo llegando de mis vacaciones que la pasé espectacular estuve muy tencillo con mi familia una semanita y yo siempre decía que yo no tejía en vacaciones que yo era de esas de las que no tejían en vacaciones porque yo trabajo en tejido entonces como yo necesito desconectarme necesito necesito desconexión no llevo tejido yo no llevo lana no 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 yo no y todas mis amigas pero cómo no vas a llevar lana eso es imposible las vacaciones son para tejer yo no 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 pero uno siempre busca la manera de boicotearse y yo pensé para mí misma misma que vas a hacer dos horas en el auto de ida y dos horas en el auto de vuelta ese tiempo no cuenta las vacaciones son cuando uno se baja del auto y pisa maitencillo en este caso así es que echa la ley echa la trampa como dice alguna podcast de española ves que mi bolso de proyecto y metí mi coiba que en ese punto le faltaban las mangas en ese punto le faltaban las mangas tejí de ida caleta casi toda la parte de la textura en la ida este pichintún en las siestas de mi familia este y este pichintún en las siestas de mi familia y en el camino de vuelta tejí la manga número 2 casi completa me faltó solamente el trabajo de color que lo terminé ayer así es que según yo no me traicioné no tejí en vacaciones tejí solamente en el auto y lo demás fue tan poquito que no cuenta aparte que estaban durmiendo así que si duermen tampoco cuenta así que pude terminar mi coibua en vacaciones ¿por qué me quería apurar? porque antes de partir yo ya me había ofrecido ser tester de la rina y el plazo para testear era 45 días 45 días entonces yo sé que cuentas que puedo terminar yo creo que puedo terminar en marzo el Summer Dreams que es una polerita cierto sin mangas que yo no quiero hacer tan larga tampoco como el patrón original más el el arcosuéter yo creo que me da y por eso me lancé algo tuve que sacrificar sí porque uno no las puede tener todas y es que decidí no participar en el Forevercal del mes de marzo donde se va a tejer el Love Note se va a tejer el Love Note y preferí dedicarme a hacer el tester de la rina porque la rina es de mi tierra es de Antofagasta entonces habíamos quedado incluso nosotros no nos conocemos personalmente solamente nos hemos escrito con la buena onda habíamos quedado de juntarnos en Antofagasta mis vacaciones en enero pero la verdad es que a mí el tiempo en Antofagasta se me hace nada estuve una semana y me faltó mucho tiempo así que por eso al final no concretamos pero esta es una buena oportunidad para afianzar lazos y yo feliz de testearles este suéter que está hermoso 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 cuando salga yo les voy a avisar cuando ya esté publicado para la compra porque vamos a ir corriendo a darle un corazoncito al este y a todos los diseños de la reina te mando un beso guapa hablando de testeo además me ofrecí a testear un pantaloncito de bebé que está tan generosa de verdad que es una chica súper generosa la Carmencita la organizadora del Fuere del Cal que también es miembro del Retro Cal está llegó a patrón un diseño de un pantaloncito de bebé con miras a poder colaborar en la campaña que les voy a adelantar que les voy a comentar un poco más adelante ¿ya? así que tengo esos dos testeos más el Summer Dreams para tejer en el mes de marzo ¿qué más pasó en el mes? ¡ah! publiqué el gorro nortino el gorro que tejí en mis vacaciones de verano en Antofagasta que está por aquí lo publiqué en Ravelry y acá voy a hacer un par de agradecimientos no, voy a hacer varios agradecimientos agradecimiento número uno a las Tester que se lucieron les quedaron hermosos sus gorros los aportes que me dieron maravillosos quedaron mejores pero es que el mío obvio que sí porque son todas unas secas muchas muchas gracias a las Tester en segundo lugar quiero dar las gracias a dos chicas que son generosas yo diría que son de las más generosas de verdad de las que yo conozco al menos en el en el ambiente tejeril chilensis que son la Cindy Neolokis un beso guapa y la Carmencita de Carmela y un bajo teje creo que su Instagram de todas maneras lo voy a dejar por aquí porque las chiquillas me ofrecieron a traducirlo yo que no pensaba subirlo traducido la Cindy me ayudó con la traducción en inglés y la Carmencita me ayudó con la traducción al francés así es que está en ambos idiomas mi gorro nortino bailan en la voz disponible en español inglés y francés besos guapas agradecer también a las personas que compraron el patrón muchas muchas gracias hicimos un cal porque obvio fiebre de cal fiebre de cal que buen nombre así se va a llamar este capítulo hicimos un cal para tejerlo nos juntamos un viernes en la noche las chiquillas que habían comprado el patrón nos reímos se resolvieron algunas dudas creo que no había problemas con el patrón porque las chiquillas las testers ya lo habían revisado así que pasó creo limpiecito creo esperamos sigue así y si no que importa lo actualizamos así que lo pudimos tejer en conjunto en ese minical del gorro nortino por último quiero dar las gracias a las personas que comprando el gorro y tejiendolo lo han subido como proyecto a rave porque eso a mí me sirve demasiado tiene más visualización los algoritmos y esas cosas no sé cómo funcionan pero entiendo que mientras más personas compren el patrón y más proyectos haya se muestra a más personas entonces por eso quiero dar también gracias a todas las personas que se vieron el tiempo de subir el proyecto a rave mi gorro nortino va y la nela vamos fiebre de cal me voy a detener un poquitito en eso este capítulo se llama fiebre de cal porque no me di cuenta cómo ahora pertenezco a tantos cal a tantos tejijuntas porque yo había hecho un llamado en mis últimos capítulos o había recomendado a tejer en compañía porque era algo muy entretenido que se querían tejer conmigo las cosas que yo quería tejer pero esto empezó a crecer y empezó a crecer y la pregunta es por qué tanta gente se está aventurando a tejer en compañía a participar en estos tejijuntas en estos calos yo creo que los tiempos que se viven son tiempos turbulentos son tiempos turbulentos otras generaciones les tocó vivir desastres naturales guerras ya esta generación a la que pertenecemos nos tocó atravesar una pandemia jamás me imaginé yo que esto iba a durar tanto tiempo esta pandemia ha hecho que para salvarnos nos alejemos lo que es algo absolutamente paradójico toda la vida necesitamos de otras personas para poder sobrevivir y esta vez era todo lo contrario para lograr capear esta ola teníamos que separarnos algo totalmente antinatural totalmente antinatural durante la pandemia nos refugiamos en internet aprendimos muchas a tejer otras a bordar a huertear siempre en soledad siempre de manera aislada para poder protegernos y proteger a nuestra familia pero sin lugar a dudas necesitamos conectarnos sin lugar a dudas necesitamos contacto necesitamos comunicación y es por eso que los CAL siento yo vienen a llenar en nuestra vida eso que nos está faltando que es el contacto yo soy profe de tejido y me gano la vida haciendo clases pero para mí no era el momento estoy hablando hace un año atrás no era el momento cuando empezó a surgir esta idea de tejer en comunidad no era desde yo no quería estar en grupos de tejido desde la dirección desde el tejido esto te enseño esto otro te sugiero estar no yo quería ser parte no quería liderar no quería ser la la profesora o la o la guía yo tenía yo tenía la inquietud de ser parte de un colectivo por eso es que se originó la idea de crear el retrocal el retrocal ha crecido mucho ha crecido mucho tanto así que incluso en el resto de la comunidad nos hicimos notar tuvimos una mención del retrocal en la revista la hebra hace muy poquitito tiempo yo lo leí y dije yo wow ni que lo hubiera buscado de verdad ni que lo hubiera buscado y las cosas llegaron y crecieron y nos conectamos por esta necesidad como les digo de estar juntos de estar en contacto y yo siento que en el retrocal eso ha sucedido con creces he conocido mujeres hermosas hermosas a las que le han pasado cosas muy buenas y también cosas muy malas durante este periodo hay gente que ha perdido el trabajo en este periodo que se ha enfermado de COVID o de otras enfermedades ellas o su familia han habido muertes de familiares directos dentro de las miembras dentro de las chicas del CAL y hemos estado ahí yo sé que no hay un lazo profundo de amistad pero si hay ganas de pertenecer a un grupo humano donde el tejido de verdad que pasa segundo plano donde de verdad que lo que importó es que pucha que alegran el día cuando abro mi teléfono y encuentro un saludo en la mañana un mensaje buena onda un que lindo tu tejido un bueno son la raja son bacanes son muy bacanes las chicas entonces es cierto el haber organizado este CAL ha traído inversión de tiempo pero lo que yo he ganado en contacto en compañía en conocer gente espero lejos lejos lo mejor que me ha pasado en el último tiempo lo digo sinceramente así es que quiero darle las gracias a las chiquillas en este minuto soy miembro del retro CAL soy miembro del forever CAL ahora vamos a participar en un nuevo CAL que es el tejimangas de la Cindy en su segunda versión a la que le mando un beso y un abrazo porque encuentro que es una hermosa persona la verdad y se lo he dicho a ella personalmente entonces el pertenecer a un CAL es mucho más que juntarse a tejido la raya para la suma es ser miembro de un colectivo es ser par con otras personas porque nuestra manera de organizar de tomar decisiones es siempre desde la consulta siempre desde desde la opinión de las demás donde todas somos escuchadas y si hay más de una opinión votamos y resolvemos y nos acompañamos así es que este capítulo de verdad que se va a llamar o va a ser uy se me fue la palabra iba tan embalada estaba con tanta emoción en mi corazón va a estar dedicado si esto va a ser en honor a todas las chiquillas lindas que pertenecen a los cales de tejido no solamente en los que yo pertenezco sino que todos los que andan dando vueltas porque de verdad que hay una fiebre de cal y yo creo que no es una fiebre de tejido es una fiebre de estar con otra persona estar en contacto con otra persona así es que no les doy más la lata solamente agradecerles a todas las chiquillas que pertenecemos a los distintos cales de tejido que están simultáneamente en curso en el país en lo que concierne al retrocal las quiero caleta las quiero caleta el otro día estuve sola una tarde tejiendo y las eché de menos como que no es lo mismo ya tejer en compañía a tejer sola como que es más divertida la vida como que la vida es más bonita gracias a ustedes pero de verdad lo siento así nuestra próxima reunión vamos a volver a la pauta porque hay una pauta que yo me desvío un poquito pero nuestra próxima reunión es el 2 de marzo en esa reunión vamos a dar por finalizado el retrocal de febrero que era el del coiba suéter el coiba suéter tenemos cuatro premios tenemos patrón de la hermosa Camille Knit un patrón a elección de la hermosa Elisa Tejidos de la hermosa Sandra y el modesto patrón del gorro nortino Baimua eso es lo que se viene para el retrocal también vamos a hacer un paseo de curso porque las chiquillas de verdad que prenden con agua habíamos quedado en hacer un encuentro presencial y no sé como en qué minuto esto derivó a un paseo a el taller de la Janice de Tejedora Chile a los Andes así que en una o dos semanas más de allá seremos espero sacar muchas fotos para que ustedes puedan también ver su taller y tratar de transmitir un poquitito la buena vibra que ella tiene y por último me voy a adelantar un poquitito porque ¿por qué no? luego en todo caso lo vamos a anunciar dentro de la reunión yo les dije que esto es un colectivo que van surgiendo ideas que son recogidas por todas porque de verdad que prendemos con agua surgió la idea de tejer para otros creo que fue la Carmencita la que empezó con la idea yo siempre tejo para otras personas creo que es parte de desde lo que uno puede contribuir lo poquito que uno puede contribuir desde lo que uno sabe hacer entonces yo les comenté que yo siempre aportaba en abrigar la esperanza que es una institución que yo quiero mucho y surgió la idea de ahora hacer un cal masivo no solamente del reto sino que va a estar el forever y lo vamos a abrir a toda la comunidad el cal por ti así se va a llamar cal por ti que es un cal que busca tejer para otros a través de la fundación abrigar la esperanza ya yo les comenté en el capítulo pasado que mi intención era hacer un tejido a la semana para esta iniciativa y les mostré la semana pasada los primeros cuatro proyectos que eran estos que están aquí eso era mi producción de enero en febrero ya les mostré este gorrito que es como para un varón adulto es una de las cosas que tengo del mes de febrero del cal por ti y no tejí nada más entonces fui a buscar mis muestras que yo hago en el durante el año para mis clases de tejido y encontré estas polainas que son la muestra de un patrón gratuito que tengo en Ravelry se llaman polainas de lanela si van a Ravelry lo pueden descargar de manera gratuita estos serían ciertos mis dos de cuatro mis tres de cuatro son estas manoplas de Tinkard Knits que también están de descarga gratuito y mi cuarto proyecto es esta boina a palillos que tejí hace algunos años y que debería escribirla creo que lo tengo escrito pero en el formato antiguo debo actualizarlo al lenguaje moderno entonces mi compromiso de febrero está cumplido ahí están mis cuatro proyectos cuando esto ya completaría ocho de los dieciséis que me propuse de manera personal creo que ah no me falta algo muy importante porque yo sé que ustedes lo están esperando les voy a hablar de mi podcast favorita del mes porque yo consumo mucho podcast de tejido me acompañan un montón y este mes quiero destacar a una podcast de chilena me atoré muy divertida con sus ideas muy claras encuentro que se expresa demasiado bien en sus capítulos encuentro que es muy productiva que teje mucha mucha cantidad entonces me encanta su podcast porque puedo ver muchas cositas ella vive en Santiago pero no es santiaguina ya saben de quién se trata que más me gusta de su podcast que ella hace recomendaciones que van más allá del tejido y que es tan tierna es tan generosa que les dice a las chicas ya si quieren hablar de tejido hasta acá véanme no sigan viendo porque ahora vienen misceláneos apuesto que ya saben de quién estoy hablando si estoy hablando de Maca la chanchina tejedora es para mí la podcaster destacada del mes como les digo encuentro que es una chica súper creativa vende sus trabajos terminados que son todos bellos todos bellos así que para mí Maca tú eres mi podcaster favorita del mes un beso que me compré este mes nada me porté una reina me llegaron sí un par de cachureitos de de chinita perdón el ruido me llegaron un par de pines Marianela esos ya te los vi sí porque yo los compro y cuando tengo que hacer un regalo a una tejedora hago un regalito y siempre le pongo un pin así que los voy recargando los regalos y después los pido de nuevo y estos dos cachureitos me llegaron este mes ¿qué más compré? nada más me porté una reina ah compré esto que es un ¿cómo se llama? un atril un pequeño trípode para es cortito entonces me va a servir mucho para los tutoriales que espero grabar para poder cierto subir al canal al canal de youtube el blog de la net y ¿qué más? ah dar las gracias porque el taller permanente de tejido que les comenté el capítulo pasado que estaba planificando dar lo lancé y se llenó y ya estamos las chicas preparadas vamos a partir este jueves así es que muchas gracias chicas por confiar la vamos a pasar súper bien empezamos este jueves estoy viendo la posibilidad de abrir otro en otro horario voy a ver pero no en marzo en marzo voy a ir comoando con la carga de mis talleres y ahí voy a decidir si en abril abro uno nuevo o no porque los talleres de la municipalidad gracias a Dios también se llenaron así que estoy pero fui motivada con las pilas recargadas para partir con este nuevo año laboral este nuevo año de tejido y eso era lo que tenía para compartirles que fue harto como siempre los meses son muy tejidos estoy muy muy feliz de empezar un nuevo año de verdad que estoy ansiosa ya de que sea mañana y partir con las clases muy motivada con los proyectos para tejer desde marzo las dejo cordialmente invitadas a participar en el retrocal me pueden inscribir como les digo es un cal abierto y eso es lo que tenía para contarles estoy sumamente agradecida y con las pilas puestas mil gracias por estar y esta fiebre de cal yo creo que llegó para quedarse llegó para quedarse nos vemos en un próximo video bye y Gracias por ver el video Gracias por ver el video